Hey gente, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y les voy a presentar mi nuevo proyecto que son tutoriales de manejo y bueno, les voy a enseñar todo lo relacionado con manejar, desde prender un carro hasta ya cosas más complicadas como parquearlo, arrancar en loma o su sobrepaso en carretera. Esta sería la segunda edición de mi canal, ya que en la primera yo medía el performance de los carros mediante la perspectiva del Nissan Sentra. El Nissan Sentra pues que es un carro, un excelente carro y eso me enfrentaba mediante piques de cuarto de milla básicamente y pues rodadas del club Nissan en las cuales, bueno, pues se medía la velocidad de los carros, qué carro anda más, qué carro anda menos. Me había enfrentado contra BMW, contra Mazda 3, contra Chevrolet Sale, contra Renault Sandero pero pues para que esa primera edición del canal siga y se haga con mejor calidad y con mejores recursos tengo que tener pues como lo dije ahorita, más recursos y pues esperar un tiempito más a que pues las cosas surjan y pues todo mejore. Mientras tanto, le puedo sacar una segunda edición al canal. ¿Cuál sería la segunda edición del canal? Enseñarles a manejar. También les cuento que he estado siempre metido en el tema de la enseñanza porque pues con mi familia, mi familia siempre ha tenido una empresa de enseñar a manejar entonces ahora lo que yo quiero es actualizarme, actualizar esto y pues enseñarles a ustedes ya mediante este medio como lo es YouTube pues los métodos y las diferentes tácticas de manejo. Yo siempre había querido aprender a manejar desde pequeño, siempre me gustó, siempre me gustaron los carros y siempre quise aprender a manejar pero pues hasta que no tuve, no alcanzaba los pedales hasta los 12 años no pude empezar. A los 12 años aprendí a manejar, mi papá me enseñó y desde los 18 años estoy metido en el cuento ya de enseñarle a la gente a manejar entonces bueno llevo 3 años enseñándole a la gente a manejar durante los 3 años he durado mucho tiempo intentando probar nuevas tácticas, diferentes tácticas y ya he llegado a una que me ha resultado más efectiva, la he mejorado y bueno es un método fácil, rápido y efectivo de aprender a manejar entonces yo creería que si yo les transmito esto a ustedes ustedes van a poder aprender de una manera mucho más chévere, mucho mejor y bueno más efectivo. Mis alumnos, pues yo también tengo alumnos en la vida real o sea en persona y siempre salen muy satisfechos con mis enseñanzas al principio pues me dicen ay usted es todo joven que yo no sé qué pero después de que ya les enseño dicen como uy no si gracias profe no sé qué entonces bueno porque a mucha gente le da estrés y no le gusta manejar sencillo porque o no le enseñaron bien o nunca les interesó pero les tocó aprender en algún momento y no lo hicieron bien no le metieron disposición a la cosa y además el profesor que les tocó o la persona que les enseñó no les enseñó de una manera bien o de buena gana y entonces estas gentes cogen como traumas y se estresan y claro cuando uno le coge un trauma o miedo a algo ya es mucho más difícil poder hacer algo y más una cosa que es como que requiere tanta atención, tanta práctica como tanta atención y tanta pericia ¿no? pues porque también se necesita pericia. ¿Cuál es la idea? Que ustedes practiquen mis métodos, los miren, los practiquen y ustedes saben la práctica hacia el maestro si ustedes practican mis métodos son fáciles de practicar lo hacen con una buena disposición y al lado tienen a alguien que les infunde seguridad lo van a lograr muy fácil si no tienen a nadie que les infunde seguridad si su papá los regaña, si su esposo, su novio, su novia los regaña mucho al lado, es estresante, es muy nervioso mejor háganlo solo, practiquen solos igual es sencillo, es fácil y obviamente no van a salir a una avenida principal ni nada de eso lo pueden hacer en el barrio y ya, pero la idea es que lo practiquen ¿la idea cuál sería? que ustedes compartan mis videos, que los vean y que me aconsejen a mí qué videos podrían yo hacerles de tutoriales para que ustedes pues aprendan cosas diferentes cosas nuevas, que les vayan surgiendo dudas a medida que van manejando ¿cuál sería? bueno, la idea es que ponemos cada vez más gente capaz al volante que le perdamos el miedo que reduzcamos la accidentalidad yo soy partidario de que si la gente tuviera más sentido común a la hora de manejar y más pericia o sea, esa combinación de esas dos cosas no habría tanta accidentalidad no habría tanta necesidad por ejemplo, de poner tantos reductores de velocidad ni tantos límites de velocidad o sea, si la gente tuviera el sentido común no habría necesidad de hacer todas esas cosas por ejemplo, hay señales que son importantes como por ejemplo, la del pare uno tiene que pasar y el otro tiene que parar eso sí pero hay señales que no que por ejemplo, límites de velocidad y eso se hace porque la gente es imprudente y no tiene como ese sentido común para poder manejar si la gente lograra adquirir ese sentido común a la hora de manejar y adquirir a tener más pericia por eso no ser imprudente todo sería más sencillo y no haría tantos accidentes bueno, como creo que ya les dije anteriormente la práctica hace al maestro yo les doy mis tutoriales y están bien explicados pero ustedes practicando es como van a mejorar sus habilidades ¿listo? entonces la idea es que ustedes miren los videos y practiquen y vuelven y miren y si les falta algo pues vuelven y miran y así sucesivamente hasta que por fin logren sacar bien las cosas que lo saquen así como yo les explico a ustedes ustedes también van practicando hasta que lo saquen igual o mejor ¿listo? bueno, ¿cuál sería una limitación? pues crear en ustedes mismos mucha gente que se pone nerviosa y se bloquea y ahí es cuando no frenan y atropellan a alguien o se estrella crear en ustedes mismos hay gente que dice uy, es que un carro es muy grande es muy difícil de dominar y eso es un peligro crean en ustedes mismos crean en el carro o sea que ustedes y el carro sean uno solo si ustedes y el carro son uno solo se vuelven uno solo que ustedes lo manejen perfecto crean en el carro se vuelven un vínculo y ustedes y el carro se pueden volver uno solo ¿listo? entonces esa es la idea que ustedes le cojan mucho la práctica al carro y así logren sacar adelante bueno, ustedes dirán ah, no, que ese man tan joven que nos va a poder enseñar pues bueno, listo hagamos una cosa yo llevo siendo profesor en la vida real tres años de enseñar a manejar como ya les dije anteriormente pero igual si no me creen pueden mirar mis tutoriales y si les sirven pues lo siguen mirando y ya bueno, igual cualquier consejo cualquier comentario será bien recibido alguna duda porque pronto pues pueden surgir más dudas dicen ¿cómo puedo mejorar alguna cosa? hay que arrancar que se me va el carro para atrás yo les voy a ir subiendo videos ¿cómo lo vamos a lograr? bueno, mis métodos van a ser lo más fáciles que ustedes lo entiendan lo más fácil posible obviamente yo digo que entre más sencilla sea la cosa de aprender más confianza uno se va a tener y así va a poder llegar al éxito más rápido si uno se complica mucho a la hora de hacer algo no lo va a sacar tan rápido y va a perder uno confianza en uno mismo y si uno no se tiene confianza en uno mismo no logro nada entonces la idea cuál sería bueno, les voy a enseñar a aprender el carro que arrancarlo que no se les apague o no les temblequea a la hora de arrancar que mucha gente arranca y el carro se mueve bueno, les enseño a parquear que el cambio de carril cómo cambiarse de carril sin que cierren al de lado un sobrepaso en carretera subir en una loma una serie de cosas conmigo ustedes se van a dar cuenta que parquear no es para nada difícil la gente dice uy, es que eso de parquear y uno ve en la calle uno ve que un carro se demora como casi como tres intentos y no se logran meter les toca irse a parquear en otro lado con mi táctica ustedes se van a dar cuenta que parquear es más sencillo de lo que ustedes creen y bueno, eso sería todo bueno gente ya saben para ver videos tutoriales y que ustedes logren aprender a manejar de una manera fácil y sencilla o si ya lo saben hacer pero les falta algún detallito pueden contar conmigo con mis tutoriales ya saben denle like compartan suscríbanse aquí bueno cualquier comentario me lo dejan abajo y bueno eso fue todo por hoy chao chau 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 chau